Esto es DemoGracias, momentos que no olvidaremos de estos 40 años de democracia. Es 1990. María Julia Alzogaray termina una sesión de fotos. Pero el fotógrafo propone tomar algunas más. La secretaria de Medio Ambiente de la Nación no trajo ropa extra, pero tiene un tapado de piel. Que un botón más, que descubra un poco los hombros y ¡voilá! La foto se convirtió en la síntesis de la época. Ausencia de política y mucho de frivolidad. 24 de marzo de 2004. El presidente Néstor Kirchner le ordena al general Bendini que los cuadros de los dictadores Videl y Vignone deben ser descolgados de las galerías del colegio militar. Proceda fue la breve indicación. Y al militar procede. Qué bueno que es tener la casa limpia. Sigan conectados. En cualquier momento volvemos con más DemoGracias aquí, en la Televisión Pública.